En una entrevista el martes de la semana pasada, el portal de noticias Ruskarek, analista militar y editor de la revista Arsenal de la Patria Víctor Mirajovsky dijo que tenía información de que la India, Argelia y Perú son los tres países que han demostrado la firme intención de importar el caza furtivo de quinta generación de Rusia Sukhoi T-50, mejor conocido como PAKFA. El programa T-50 se retrasa, y las primeras entregas de la aeronave a las unidades aéreas en Rusia en un ritmo aún más lento necesariamente, originalmente programada para el 2016 fueron reprogramados para finales del 2018. De acuerdo con el mismo razonamiento, la primera escuadrilla de Sukhoi T-50 aviones de combate estará en pleno funcionamiento en el 2021. El modelo estaría listo para exportar alrededor del 2024. Una de las principales innovaciones del PAKFA es su motor ISDELI E-30, de última generación, que permiten que el avión durante sus desplazamientos supersónicos, mantiene una velocidad de crucero de unos 2.000 km por hora. Lo más curioso es que, de acuerdo con el texto publicado por Ruscarec, la Fuerza Aérea del Perú negocia por ahora, la adquisición de sólo tres combatientes PAKFA, ya que considera que sólo este pequeño lote ya le dan completa superioridad aérea en el paisaje del sur. Mirajovsky asume que, a mediados del 2020, la Organización de Aviación Peruana Militar no sólo tiene en el PAKFA, con misiles aire-aire, aire-tierra y un cañón de 30 milímetros, como vectores modernos en el combate aéreo, pero imagina la fuerza operará dentro de un conjunto de otros dispositivos de juego que puede ser formado por aviones de Asault Rafale o los aviones MiG-35. Consideraciones analista ruso no merecía, hasta el momento, ninguna respuesta oficial de la Fuerza Aérea del Perú.